...son es mío... ...y el lechero también... ...y el agua es... ...y el pez de abril... ...es mío, es mío... ...los dulces dicen que son míos... ...el canto del pájaro es mío... ...todas las calles y cambios tus pies... ...todo lo que dices es mío... ...pero pertenece a mí... ...todo lo que puedo ver... ...todo lo que puedo ver... ...todo lo que es mío... ...soy Stingy... ...soy mío... ...y esta influencia musical también es mío... ...el suelo y el techo es mío... ...tos sentimientos también... ...nunca lo olvides... ...todo lo que veas es mío... ...mío... ...que quede claro, es mío... ...y el emb あplejo... ...todo lo que es fastidivo... ...mierta�� una llena curta... ...yor знаете porque es la llena Máquina... ...la llena llena... ...y la llena... ...y la llena... ...y la llena지는 a la llena...